Jaime Poveda Pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado es una declaración de amor Ya me siento decidida a decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado es una declaración de amor Rodolfo Castilla Jr. aquí están tus musas Berta y Ramiro Ceballos mis viejos queridos Dicen que cuando una se declara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Pero cuando una está enamorada No conoce de fronteras Y se lanza al abismo de amor Oho, oh, 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 oh Se tanto que supieras lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveches de mi sentimiento Pero es que tú me gustas mucho y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo culparlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo culparlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo culparlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Pues ya no puedo culparlo en mi pobre corazón